Esta semana disfruta de lo mejor de la gastronomía asiática con Lidl. Descubre un mundo de sabores exóticos de una manera sencilla con las recetas de Lidl y los productos Vitasia. Elige tu base favorita, prepara tus ingredientes, añade la salsa y dale ese puntito asiático con los aderezos. Así de fácil. Bueno, un 2-3 wok y al mejor precio es de Lidl.